Jaboncito Jaboncito que bañaste los chinitos de mi amada Dime cómo está su pecho, yo por Dios que no sé nada Préstame tu buena suerte, jaboncito perfumado Siento yo que últimamente ando muy alborotado Y jaboncito que acaricia de mi amor su cuerpecito De pensar en lo que miras yo me pongo bien chinito Si no fueras jaboncito cuánto se lo me daría Hoy no puedo estar con ella pero ya vendré ese día Ya se oye chorrear el agua y están cerrando la puerta Como que te descuidabas para dejarla entreabierta Jaboncito que acaricia de mi amor su cuerpecito De pensar en lo que miras yo me pongo bien chinito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!